Mmm, bocado delicioso Mirad aquí, increíble, eh Muy buenas chicos, bienvenidos al canal de Boufit y Silvia Fat Food Tengo a Silvia aquí detrás de la cámara Hoy es un día muy especial porque hoy vamos a celebrar nuestro especial 30.000 suscriptores en Londres Sí, estamos en Londres, llevamos varios días Pero hoy va a ser el primer vídeo que vais a ver de Londres Para que sepáis cómo va a ir el tema a partir de ahora El vídeo de hoy va a consistir, muy simple, como el especial 10.000 suscriptores que grabamos Pues eso, cuando cumplimos los 10.000 suscriptores En hacer un reto de calorías, pero con la diferencia de que en vez de hacerlo en Valencia Lo vamos a hacer en Londres Es una de las ciudades donde más variedad hay de comida, de franquicias, de donuts y de absolutamente todo de Europa Vamos a empezar por un buen desayuno, un desayuno inglés como Dios manda Y además voy a contar con la compañía de Silvia y de mis colegas Voy a contar con la ayuda de mis amigos Robert y Christian Y bueno, ya sabréis todo esto Si no lo sabéis por qué es esto de Zapato y Jonathan es porque no nos seguís en Instagram Así que no os tenéis que seguir en Instagram a todos Os lo dejo abajo en la caja de descripción Y nada, vamos a empezar Que viene un día duro, muchas calorías, muchas risas Y vamos, vamos a comer Y la primera parada es Where the Pancakes Are Lo tengo justo aquí atrás Tengo muchísima hambre Vamos a ver cuánta cantidad de comida soy capaz de meter Ya recordad que esto es un calories Voy a intentar enseñaros igualmente comida muy rica Pero hay que meter calorías De eso se trata, este especial 30.000 suscriptores Así que vamos para adentro y os enseño la carta Ya estoy en la mesa Al final ha caído un breakfast inglés Que lleva una salchicha, una sausage Baked beans, bacon Tres lonchitas de bacon Una seta portobelo Que tiene buena pinta Unos tomates cherry Para comer algo de sano Que no hemos comido verdura en no sé cuántos días Juego frito, dos pancakes Sirope de maple Y aquí tenemos otros dos pancakes Con buttercream Y esto es como una pera caramelizada Un poquito de almendras tostadas Y salted caramel Tiene buena pinta Vamos a empezar Y nada, el reto de calorías Empieza hoy Guau, qué buena Qué buena, bro Guau, qué ganas tenía de comer algo así, tío Volaron Guau El bacon súper bien hecho Guau Me flipa Bueno, no os he dicho el precio Bueno, ya que estamos Os lo comento Este plato Es el English Breakfast Y vale 13 libras Y este es el Bueno, la carta tiene una parte de pancakes salados Y una de dulces En la parte de dulces Que está este Se llama Pierre Caramel Cuesta 9 libras Pero le metí un extra de pancake Que son 2 libras más O sea, 11 y 13 Creo que esto es lo más sano que he comido por ahora Sí A ver, la salchichita Mira qué color Se llama Esta se llama Yorkside Sausage Bueno La tuya ya estaría mejor Yo creo que sí Igual que los baked beans Te digo que igual están mejor estos La salchicha seguro Porque está normal Vean los cherritos A la plancha A ver Mmm Blotan en la boca chaval Sí, tienen pinta de eso Bueno, como el reto de hoy Realmente no es un reto De llegar a 10.000 calorías Sino a ver A ver cuántas calorías Soy capaz de comer Durante el día de hoy Decidme abajo en los comentarios Cuánto creéis Que voy a ser capaz de comer hoy Cuántas calorías Si llego a 8.000 Si llego a 10.000 Si llego a 12.000 También tened en cuenta Que llevamos aquí unos cuantos días comiendo Y no vengo de una dieta restrictiva Para hacer el máximo de calorías Ni historias Ahora Vamos a echarle A los pancakes Y a todo Un poquito de Siro Hostia, me flipa El contraste de dulce Y de salado Mirad Que Bueno Mirad los pancakes Son gorditos Están esponjosetes Primer plato Finiquitado Fijaos Ahí encima de la pera Que tiene limón Oye, este me ha llamado la atención De todos los dulces Es el que más me ha llamado la atención Pero de lejos Y ahora Un poquito más de sirope La azúquita No se desperdicia hoy Hoy no O sea, están muy buenos estos pancakes A ver la pera A ver la pera La pera está espectacular ¿Quieres poner una pizca? ¿Quieres poner una pizca? Explota en la boca La pera Espectacular Oh, que bonito Espectacular chicos Qué maravilla Qué ganas tenía yo De un desayuno así A ver, realmente De este rollo Sí que tenemos en Valencia De rollo pancakes y tal No hay tantos como aquí Lógicamente Porque aquí es más típico Mmm Bocado delicioso Último trozo Sitio espectacular Tenía muchísimas ganas Vamos a pagar Y nos vamos a la siguiente parada Así que Vamos para allá Let's go Lo que hemos cogido Es dos cajitas de glaseado Y una Que son el pepino Variadito Con su lotus Su strawberry O sea, de locos El strawberry me mola ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Strawberry 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 Y ojo Hemos cargado En Krispy Kreme Es la segunda parada Del día Estamos ¿Cómo se llama esta plaza compañero? Esto es donde estamos En el National Gallery ¿Vale? En esta plaza No tengo ni idea de cómo se llama En la plaza del National Gallery Aquí pasando todos los buses Con buenas vistas ¿Eh? La localización Pero nosotros estamos bien aquí apoyaditos Estamos de lujo Y veis que la siguiente parada Es Krispy Kreme Que está por todo Londres Y la verdad es que la chica muy maja La que nos ha atendido Muy simpática Hemos ido al Krispy Kreme De la Charing Cross Station De la Chari La Chari Nos ha atendido Y muy maja Yo me he entendido de categoría con ella Bueno con ella sobre todo Me da un pañol Y nada bueno A lo que vamos Aquí tenemos Una buena carga de carbohidratos Y azúcar Y de grasas Trafalgar ¿Es esto? Trafalgar Square Trafalgar Square Estamos en Trafalgar Square No nos cortes más Amigo por favor Seguimos Yo me he cogido una cajita de 12 6 glaseados 6 pareados Y mi amigo Como dice el que 2 cajas No vale para nada Mínimo 3 2 cajas es una mierda Me gusta Tiene que ser 3 mínimo Pues nada El compañero 3 cajitas Se va a comer una caja conmigo Y luego Él seguirá en su canal Para ver si acaba terminándose Las 3 cajas Que tiene 10.000 calorías En donuts del Krispy Kreme 10.000 calorías frescas Fresquísimas Así que nada Y tan frescas Porque estamos aquí en la sombra Fresquitos Ahora nos va a traer un poquito de calor Madre mía Bueno Vamos al lío ¿no? Capoyero ¿Quieres que salga de aquí? ¿Has cogido un glaseado? No, aún no Es que da hasta gusto cogerlo chaval Es que está compacto tío Por el glaseado Guau que bueno tío Dale ahí a grabar ya Mirad que pinta El glaseado es brutal ¿Qué me dices? Guau La mejor franquicia de donuts del mundo chicos No hay palabras Como tengo unos pocos Pues voy a ir comiendo de 2 en 2 Porque si no Me va a cundir bastante Amigo pero por favor Me estás dejando mal No Me dejas mal amigo Acá si entran guay también Es que son Están tan jugosos Que al final uno parece que es nada Porque te lo metes en la boca Y de verdad que se deshace No tiene nada que ver A nada que yo haya probado hasta ahora En primicia El chico nos ha dicho Que están pensando en abrir El próximo año en España No digo nada Y lo digo todo ¿Tú sabes lo que es que un donut vaya bien El glaseado? Mirad el agujero por debajo Mirad ahí Ni se ve El agujero Amigo te me metes en todo el plano Me tapas mi cámara literal Mirad aquí Increíble O sea que cantidad de azúcar chaval Son una maravilla de donuts estos El glaseado Realmente es el mejor De hecho es el más famoso Y es el mejor de los de Krispy Kreme Siempre suele ser el más sabroso Madre mía La caja esta se reproduce ¿Cuántos llevas ya? ¿Esto lo has tomado glaseado? Llevo 8 Voy a necesitar una Coca-Cola Después de esto Para reiniciar la boca ¿Te has pillado Coca-Cola? La tienes ahí Bueno Voy a ir con el Creme Filling Este es muy bonito Simplemente es como un glaseado Relleno de crema Esto ya empalaga más Voy notando el azúcar en mis venas Amigos No sé la resistencia que tienes tú Es un show Es un puto show Es que lleva un maldito kilo De azúcar glaseado Hubiese estado bien Pedirme una cajita o dos solo Pero eso es una mierda Eso es una mierda Dos cajas es una mierda Frase mítica Para la posteridad 10 carnes es una mierda Dos cajas es una mierda Es una mierda Está inmortalizado Dos cajas es una mierda Qué bueno el de fresa Este te va a molar Este te va a molar chaval Yo me estoy saturando ya de los glaseados He acabado ya una caja de glaseados Y no sé qué hacer Si acabar con todos los glaseados Porque si acaban con todos los glaseados Luego estos no me van a apetecer Entonces voy a ir metiéndola a este Y así acompaño Cambia de sabores Sí, voy a cambiar Madre mía los lotus Qué ganas les tengo de meter a los lotus Bueno, último glaseado de la primera caja 2.400 calorías finiquitadas Así, rápidamente Este de fresa Que se llama strawberry ice O ice strawberry Sabe a fresas con nata Esto está muy bueno Bueno, vamos a empezar con los de colorines Que me llaman bastante la atención El primero de crema relleno Vamos a ver qué tal está Me apetecía Llena más Pero el glaseado satura Voy a por uno de los gordos Este es de chocolate Y mousse y cherry Vaya pinta relleno Lleva como una mousse por dentro Ya te notas el azúcar Amigo, yo de verdad no entiendo lo tuyo Me mola porque al rato va diciendo Va comiendo cada boca Vale, este lo sabe de qué es Es que le echo fotos a todos Pero ahora mismo no sé de qué es Hasta que no le pegue el bocado Ese lleva chocolate por dentro No está claro Ojo Tú ves que no te has pillado Bueno, pues así lo veis como es Este Chocolate negro Como veis yo no he cogido el chocolate El único este que es chocolate con leche Es con cherry mezclado Porque me satura A mí el chocolate sí que me mata De hecho el único así relleno Trae ya que he pillado Ha sido el de Lotus Que es el más calórico de todos Que son 400 calorías Este pequeño donut Y el resto Silan Excepto los glaseados 200 calorías Los que van solamente glaseaditos Con caramelo O con fresa como ese Son 250-260 Y el resto están Arriba de 300 300 a 400 Este tanto es rosa Como este Ice latte Creo que se llama O bueno Como se llame Fijaos que lleva El glaseado como de café Y de fresa como ese Pero es que va glaseado por debajo Toda su capa de azúcar Más azúcar encima Que es de tela Es fresco pero engaña Me empieza a quedar empanado ya Del azúcar De este vato fresco La estrategia está clara Abrir la boca Y meterlo esto para dentro Y ya está Y no hay más excusas No hay más historias Esto es fresa ¿Este tú lo habías pedido? No Vamos a ver este De que es por dentro Caramelo Creo que se llama caramel sensation Ese Si no me equivoco Caramel sensation Como de sensei Madre mía está bueno ¿Quieres un poquito? Tiene pincón No quiere No quiere Mancame Quince rato Vale Último señores Último por mi parte Salud Ojo de la bomba Para el final Por dentro lleva Es como una mousse De lotus No es lotus Si fuera lotus Sería imposible de comer Te lo digo Se nota que es el más traía De todo Es el que más me gusta Pero ojo Es el que más estoy notando De como me cae Estoy temblando Último bocado Bueno yo me voy a apartar Si queréis ver Si mi compañero Cristian Adler Se termina Los 18 donuts Siguientes Pasad por su Pasad por su canal Os lo dejo en la casa Madre mía Ya empieza a delirar Os lo dejo en la caja De descripción Su vídeo Para que le peguéis Un vistazo A ver si esta bestia Es capaz de comérselo A ver Como vas Como te sientes Voy a mitad de gas Por así decirlo Y a mitad de cajas Y a mitad de cajas Pero Ahora ya no me queda Mucha gasolina Pero bueno Vamos a ver que pasa Viene el turmalet Ahora viene Os dejo el vídeo aquí abajo Como os he dicho Yo me como esto Y nos vamos a la siguiente parada Bueno Bo ya ha terminado Como ya sabéis Estaba en mitad de su chat De ya Es chito Bueno Me gusta Bueno Bo ya ha terminado Como ya sabéis Está en mitad de su chat Me cuesta eh Muy bien Lo va a sacar ahí Me cago en la leche Bueno Bo ya ha terminado Como ya sabéis Está en mitad de su chat Aquí en Londres Siguiente parada La comida Crust Bros Pizza Una pizzería que la sigo desde hace Creo que hay aproximadamente dos años Y que tiene una pinta brutal De hecho Bueno en 2019 Fueron los ganadores De los National Pizza Awards De aquí de Reino Unido Y bueno Está considerante Entre una de las siete mejores De Londres Bueno Está en diversas listas Rankings Y tiene muy buena pinta Así que a mis compañeros Les apetecía pizza A mí también Por cambiar de sabor Meter algo salado Y algo ligero Y a su vez Con calorías Que ya sabéis Que estamos intentando Meter el máximo de calorías Posible en el día de hoy Así que No perdemos de vista La calidad Venimos a comer algo bueno Calórico Y que vosotros lo veáis ¡Suscríbete! Yo ya estoy con mi pizza Me voy a dar prisa Porque quiero comerla Calentita recién hecha Mirad Que auténtica Pintaza Os explico Cómo se llama Se llama Big Popa ¿Como quién? Como esta que tengo aquí en la camiseta Y no es casualidad Venía de camino Diciendo Voy a meterme una de pepperoni 100% Yo he llegado aquí He leído Que la de pepperoni Era la Big Popa Y he dicho Mira Tiene que estar de 10 Lleva doble de pepperoni Mozzarella Fior di latte Escamorza ahumada Que me he pedido extra De escamorza ahumada Aceite de oliva virgen extra Y le he pedido Un extra de guarrata Que es lo que habéis visto Cómo se abría Es una bola de queso Que en su interior Lleva nata El cornicione Muy bonito Fijaos ahí Además el chico muy majo Nos ha estado explicando todo Un buen cornicione Una masa Se nota muy ligera Y nada No queda más Que empezar a comer ¡Qué bueno! Tenía unas ganas De pizza, amigo Las ganas han sido confirmadas Las ganas han sido confirmadas Que me viene un olorcito Y la masa está Que te cagas Hemos triunfado Chicos Oh, me gusta Mira por debajo Vamos a hacer el cisne Ahí La masa es papel Ligera 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 El tomate está espectacular Y el peperoni Brutal Además le he metido La guarrata a Drede Porque le iba a dar Ese toque fresco Ese frescor Que también me apetece Me apetecía mucho la pizza Está espectacular 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 Bueno Sí, pues no narcal Pero con monzarela Guau Moc monzarela Bien, amor Además no sé Si lo estáis viendo Bueno, el chico este Es el dueño Un chico muy majo Además se presenta enseguida Está hablando con nosotros Nos está explicando Un poco la elaboración 48 horas de fermentación Las pizzas La masa tiene una pinta Espectacular Súper elástica Los ingredientes de primera La guarrata es de Puglia De la región de Puglia Bueno, producto de primera Y en unas buenas manos Pues salen pizzas como esta Que son pues ganadoras De cualquier premio Al que se presenten Aquí en la zona de Londres Y de Reino Unido Muy recomendable, eh La verdad es que sí Esta pizzería Aquí en Londres La tenéis en la zona De Waterloo La tenéis justo Al cruzar el puente De Westminster Y al poco de cruzar Pues aquí la tenéis Al final me corto la pizza En cuatro trozos grandes Fijaos porque al final Prácticamente Cada trozo que me como Casi que equivale a dos Es mucho más fácil Comérmela así Y así Dura menos Porque aunque la estoy disfrutando A ver La maquinaria La estoy cortando Para llegar al reto Para llegar a intentar comer El máximo de calor ya posible También tener en cuenta Que aunque hoy esté grabando Y este sea el primer vídeo Claro, lo he dicho antes Llevamos ya seis días en Londres Y al final son muchos días Seguidos comiendo Y lógicamente No tengo el mismo tirón Que si hubiese venido Una semana de déficit Y grabo el vídeo A conciencia Pero bueno Vamos a intentar Dar el máximo Como siempre Bueno, pizza caída Me queda aquí un pepperoni Hostia, el pepperoni está picandito Me voy a comer Y le voy a pedir al chico Un tiramisú De postre Porque me ha dicho Que tiene el tiramisú El cocinero que los hace muy buenos Que dice que son los mejores Tiramisú de la ciudad Así que uno Va a caer Y el postre El tiramisú Maravilloso Vamos a ver que tal está Lo vais a ver aquí ¡Guau! Que bueno Lógicamente aquí en el vídeo No se nota Pero el ambiente también De esta pizzería Es brutal Son gente joven Y ponen musiquita Pues eso Más actual Bueno, también han puesto Queen Que Queen también Que me mola mucho Bueno, en general Que mola el ambiente de la pizzería Que se nota que son buena gente Son gente joven Y muy cercana Y se agradece Porque ya hemos estado En algún sitio Aquí durante estos días En Londres Que dices ¡Buf! Que dices Amigo Podrías mejorar un poco la actitud Y mejoraría el restaurante Seguro O hasta espectacular Nena, ¿Quieres probarlo? ¡Sí! Es que lo he visto Como un rato Cortándote directamente Para que veas la textura Yo creo que este te va a gustar Sí Ya te lo di Está bueno, ¿eh? Está muy bueno Muy bueno Último bocado Y os adelanto ya que nos vamos A que Cristian Vaya a hacer un segundo reto Muy loco Muy loco Nos vamos lejos de aquí de Londres Vamos a salir un ratito de Londres Y nos vamos a ver ahí Donde Cristian va a hacer Lo que va a hacer Y que os vamos a dar Un pequeño adelanto No os despeguéis de la pantalla Que esto sigue Por cierto Por cierto Si no estás suscrito Suscríbete ya Dale a like al vídeo Si es que te está gustando Para que no se te olvide Y por supuesto Déjate un comentario Para ver qué te está pareciendo Y por supuesto Si te gusta este contenido Comparte el vídeo A tus amigos Familia Novia Pareja Lo que sea Todo ayuda Así que nada Ahora sí que sí Un bocado Y nos vemos Ahora mismo May I have your attention please We are about to witness A very special challenge Being attempted By our guest Over there on table 8 This Is the fire in the hole challenge Four Naga ghost chilis Resulting in a 12 million Scoville sauce There have been two heart attacks During attempts And hundreds of hospitalizations You may not stand up You may not drink any fluids You may not wipe your face This is a lot of smell You may not take any long breaks Between bites Another thing more than 5 seconds And you may not strip the meat From the bones You must sign this waiver Before you start If at any time you feel You have to stop Remove your gloves Have some milk And take a step outside Ponte los gloves Que son los guantes bro Os juro que esto huele mucho Huele a muerte Y tiene color de muerte también Vale pues estamos ahora en Man vs Fusos Os he dicho que vamos a ir a otro sitio Porque mi colega Cristian se iba a liar Bueno atención a lo que va a hacer Amigo cuando acabes Estoy cagao eh Estoy cagao El reto El reto más picante del mundo Alitas picantes Ya lo veréis Voy a sufrir muchísimo Solo mirad lo que es Cuatro alitas de nada Y si esto es un reto Se va por algo El chile más picante del mundo Y el reto más picante del mundo ¿Cuándo lo podrán ver? Lo podrán ver Eh Será de los últimos vídeos Sí será de los últimos vídeos Así que ir suscribiéndonos a mi canal Y están muy atentos ¿Estás listo bro? Ready, ready Ok ¿Sí? Ok Ok Bueno va a empezar el reto Nos vemos después Chicos Para acabar el día Un día muy largo Lleno de emociones Viendo a nuestro colega Hacer el reto Que recordad que lo veréis De aquí un tiempo Os avisaremos No os preocupéis Lo sabréis Pero ahora toca cenar ¿Y dónde vamos a cenar? En algo diferente Algo que nos apetecía muchísimo Algo que también Hay mucho por aquí Por Londres Que es comida De oriente medio Y vamos a cenar En un restaurante Líbanés Que tenemos No muy lejos Del restaurante Además lo hemos visto Varias veces Y dijimos Hay que meterlo un día Vamos a cenar Unos shawarmas Con cordero Que tiene una pinta tremenda Que no tiene la misma pinta Que los de España Ojo Se nota que son caseros Que los hacen a diario Lo que son los rulos De Tanto de cordero Como de pollo Y nada El hombre me acaba de dar Ahora mismo Que acabamos de sentarnos Me acaba de dar a probar Su hummus Espectacular Así que ya hemos hecho la comanda Voy para adentro Os voy a enseñar Qué es lo que vamos a cenar Y vamos a por ello Chicos Pues nada Aquí tengo El de cordero Que lleva un poquito de cordero Muy poquito de verduras Y un poquito de salsa Vamos a ver La textura del cordero Nada que ver Con los de España Con los rulos De los que vas de España Más meloso Más suave La verdad es que está muy bueno Está buena Te lo digo Es que me pedía dos más Hazme uno Pero gordo Ahora voy a decirle Hazme otro Pero así Muy bueno Bro So good Buena El pollo como está Es bueno también Es que nada tiene que ver Los rulos estos Con los que hay en España Que se nota que son rulos Montados Caseros En este caso Con el pollo marinado Que lo puedo enseñar Mirad El pollo A ver si se desenfoca Si lo podéis ver Es pollo Ellos lo marinan Y luego por las mañanas Lo montan Lo van pinchando En el pincho Que ponen ahí a tostar En la parrilla esa Y lo mismo con el cordero Y luego el pan No es un pan de pita De estos de shawarma Típico de España Tampoco Es un pan de pita libanés Es diferente Es como más gordito También tostado A mí me gusta más El de cordero ¿Qué es lo más? Uno más de cordero Por lo menos Pero a ver si Nos lo hacen más gordo Tío o algo ¿No? More, more This protein Es una mierda Quiero más Dos cajas Es una mierda Pero el de cordero Muy bueno El de pollo también Pero me quedo Con el de cordero A mí el de cordero Me ha modado mucho Y chicos Repetimos Pillamos otro Un tercer shawarma Un tercer shawarma Es que el cordero está A ver si lo podéis ver ahí Es que se deshace Es que se deshace Mmm Qué sabor tiene Mira qué pinta Nada que ver con los de España Salud Bueno Muy bueno Ahora me voy a pedir un poquito Un postrecito de aquí También un plato típico De Bueno Realmente es la cocina turca En general turca Libanesa Etcétera El cunefe Lo siguiente Es esto Que es el Cunefe Se llama Cunefe Que nosotros ya lo probamos En Valencia Y creo que se hace Como una especie Como de masa No lo sé No lo sé 100% Corregidme si me equivoco Y lleva Sirope Queso por dentro Ahí bueno Ponía cheesecake Queso Y Mucho sirope de maple Creo que es Un sirope Algún tipo de sirope Y un crumble aquí De pistacho Por encima Una pinta brutal Cuidado Mira cariño Con quesito Que bueno No puedo probarlo Lleva Creo que lleva limón O algo Está buenísimo No he hecho nada El cunefe Espectacular Algo diferente No había probado nunca Así original Y muy muy bueno Pagamos Y nos vemos Vale pues ya ha terminado El reto de calorías Bueno hemos pasado De 10.000 calorías Pues oye Nada mal Creo que ha sido Un día variado Hemos tenido de todo En cuanto a este vídeo En cuanto a lo de reto De Cristian Que estar pendientes Porque saldrá un videazo Tremendo Pero de aquí un tiempo Y nada Muchas gracias Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejaros un like Comentarios Por supuesto Suscribíos Para no perderos Todos los vídeos Que vienen a partir de ahora De Londres Que sean unos cuantos Y nada Pues muchas gracias Por estar ahí Por darnos siempre Vuestro apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo familia Hasta luego Adiós